Especial en Colombia tiene control. Los resultados de las auditorías e investigaciones fiscales adelantadas por la Contraloría General a millonarias inversiones para escenarios deportivos que se debían construir en Ibagué y otros municipios del Tolima, como subsedes de los vigésimos Juegos Nacionales realizados a finales del 2015. Colombia tiene control. Todos los lunes a las 9 de la noche. Canal Institucional. Un panorama nuevo.